80 mujeres del suroeste antioqueño fueron seleccionadas en el concurso mujeres pensando en grande antes conocido como mujeres emprendedoras 11 de ellas son del municipio de Támesis 80 mujeres del suroeste antioqueño recibieron el reconocimiento mujeres emprendedoras en el que participaron casi 6 mil mujeres que presentaron ideas de negocio las seleccionadas recibirán formación en su área que ganaron aparte de fortalecer sus ideas de negocio sus propuestas porque muchas ya las tienen y tienen ya un proceso muy amplio es un acompañamiento es un acompañamiento en temas como financiero es un acompañamiento de cómo darle valor agregado a ese producto es esa jornada de reclusión donde ellas estudian ellas estudian dos años para respaldar el trabajo y aporte de las mujeres al desarrollo de la región se construirá la casa de la mujer en Támesis pero una casa social que sea provincial para que sea articulada con los 11 municipios de la provincia de Cartama y podamos profundizar estos procesos de emprendimiento de las mujeres en Támesis y en la provincia del Cartama para las mujeres que trabajan en ideas productivas el apoyo de mujeres emprendedoras es sin duda de gran importancia yo estoy muy joven y la verdad es que no me veo trabajando en una finca o en otra parte pues teniéndole que cumplir órdenes a un patrón o sea yo pienso que tenemos la capacidad y ahora hay muchas oportunidades para que nosotros mismos emprendamos lo que queramos hacer 11 mujeres de Támesis pasaron los filtros de selección y serán beneficiadas para el 2017 con mujeres emprendedoras lo que nos están hoy diciendo las mujeres es que hace rato vienen trabajando porque esto tampoco es como que salió la semana pasada hace rato ellas vienen trabajando, construyendo con mucha paciencia esta propuesta y que lo que tenemos a nosotros como institucionalidad es un reto inmenso pues para acompañar a estas 11 pero sobre todo para acompañar a muchas otras que con toda seguridad están por ahí con los temores de poner de dar ese pasito adelante con políticas públicas se pretende que las mujeres sean más incluidas en todos los programas institucionales